Música Ya la dos veces el presidente de Chile, Michelle Vachelet, está en Caracas y además esta alta comisionada de Naciones Unidas pidió, entre otras cosas, al gobierno que sus reuniones tanto con el gobierno como la oposición no tuvieran cubrimiento de medios para evitar filtraciones pero apenas llegó anoche, el canciller Arreaza violó la petición le montó un concierto juvenil de la orquesta juvenil en la cancillería con los medios oficiales transmitiendo Maduro invitó a que estuviera con ella y la recibiera en cancillería la ex ministra y ex embajadora o embajadora María Urbaneja amiga personal de la Vachelet a quien trajeron de México para que le sople todo lo bueno que hacemos por los derechos humanos en nuestro gobierno socialista esa fue la indicación y luego el canciller Arreaza tiene un asistente chileno y se lo puso como asistente personal a la doctora Vachelet para que conozca de primera mano todo lo que ella converse con embajadores así que alertamos ayer a los embajadores y a Guaidó y a todos los que se han reunido con ella por eso pero el gobierno empezó a hacer una cantidad de arreglos Sebastián Navarraes dice que en el helicoide donde nunca hay agua le compran a través de la cisterna por arte de magia apareció el vital líquido la enfermería que usan para relaciones conyugales la arreglaron de tal manera que cualquier hospital la envidiaría dice Sebastián Navarraes todos los detenidos, aún aquellos que permanecen presos teniendo boleta de descarcelación fueron obligados a ser grabados y a decir que allí todo funciona de maravilla y que el trato humano que se les da es envidiable estos videos son para que se los lleve la señora Vachelet ojalá que ella, dice Sebastián, no se quede con los videos porque a estas alturas debe entender que ningún preso va a decir en un video el infierno que vive sobre todo cuando la cabeza está amenazada de seguir preso, torturado, golpeado o hasta muerto como ha pasado en el Sevin así que esa es una realidad que está allí también esta visita el gobierno la quiere sacar provecho ella está en el Hotel Eurobuilding en la Organización Chuao el establecimiento fue tomado desde ayer por los cuerpos de seguridad del régimen de Maduro que lo hacen parecer como un alojamiento en zona de guerra en plena Siria o Irán en momentos de guerra tomo de la página de ONG accesoalajusticia.org la mejor explicación de esta visita oficial que no es una alegre invitación de Nicolás Maduro como él mismo nos las quiere vender a través de la malintencionada propaganda oficial más aún cuando anoche al subir del aeropuerto en Maiketia con el canciller Arreaza y el parcializado Larry William de Boe Green encargado del Consejo de Derechos Humanos la llevaron a la Casa Amarilla para ese concierto que les dije entonces hay que decir que hay mucha mentira y el gobierno en su propaganda oficial quiere hacernos creer eso pero fíjense lo siguiente la invitación no es ninguna invitación ella viene por un mandato de Naciones Unidas partiendo de ello hay que decir que esta visita no es política no tiene finalidad de legitimar al régimen de Nicolás Maduro y por lo mismo no puede ser celebrada por este como un reconocimiento o no a su condición de gobernante democrático el mandato de la alta comisionada está muy claro velar por la protección de los derechos humanos denunciar su violación y pedir respeto de allí no se puede entender que su presencia sea un espaldarazo maduro o un respaldo al gobierno esa es una equivocación en el caso del país hay un mandato general que viene reforzado y esto es importante por la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de fecha 26 de septiembre de 2018 aprobada por una holgada mayoría en Naciones Unidas de 23 votos a favor y 7 en contra que declaró la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela con cientos de miles de víctimas y como consecuencia de ello le ordenaron a la alta comisionada mantener informado al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación del país y presentar un informe para este año asimismo exhortó al gobierno venezolano a poner fin a la catastrófica situación ella ha estado recopilando información con todo su equipo recuerden que en marzo de este año vino una comisión de expertos en su despacho que llegó en medio del primer apagón nacional y visitó centros penitenciarios hospitalarios además de reunirse con víctimas de violación de derechos humanos y con las organizaciones no gubernamentales que los ha documentado teniendo así un contacto de primera mano con la realidad nacional hicieron de esa forma inútiles los esfuerzos gubernamentales por mostrar un respeto por los derechos humanos que el régimen nunca ha tenido en su haber en esa oportunidad el contacto con víctimas y la sociedad civil organizada hizo que se celebrara sin presencia de representantes del gobierno el solo hecho de que pudiera escuchar a las víctimas es un triunfo y fue un triunfo en ese momento tomando en cuenta que los órganos públicos tienen como política la indiferencia y la negligencia en la atención a los casos de violación de derechos humanos el sentirse finalmente escuchado con atención por parte de funcionarios de Naciones Unidas les permitió al menos expresar no solo sus casos sino la frustración que lamentablemente los ha venido acompañando ante un estado cuya estructura y organización favorece a la impunidad hay que decir la primera consecuencia de esta visita ocurrió pocos días después de iniciada cuando Michelle Bachelet denunció ante una intervención en el Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos entre otras cosas y así fue las 205 ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las FAES en el año 2018 y las 39 verificadas hasta el mes de enero de este año poniendo en evidencia un patrón generalizado de violación de derechos humanos por parte de ese órgano gubernamental que de acuerdo con lo dicho en lugar de disminuir este año se ha venido agudizando también debemos hacer referencia a quienes señalan que este tipo de eventos son solo protocolares y que al final si se hace una denuncia el gobierno la ignorará y continuará en su política de violación de los derechos humanos como si nada hay que responder a esto que si bien la oficina de la alta comisión no tiene medios de coacción para hacer cumplir sus requerimientos a los estados el que los denuncie públicamente y los dé a conocer al resto de la colectividad internacional es un ladrillo más en el muro de repudio que en el mundo existe sobre el régimen político venezolano adicionalmente hay que señalar que la misión de la alta comisión al respecto a Venezuela no se va a agotar con su visita al país continuará con la presentación de un informe completo ante el Consejo de Derechos Humanos el 5 de julio como nos lo decía nuestro invitado donde esperamos que haya un reflejo fiel de la atroza situación venezolana y para quienes creen que los informes de Michel Vachelet van a terminar en el olvido de alguna gaveta gubernamental hay que recordar que uno de los informes sobre Venezuela por parte del anterior comisionado acompañó la remisión que seis estados realizaron del caso venezolano ante la Corte Penal Internacional por lo que mal puede decirse que tales documentos son simple papel mojado un llamado de atención a todos pues ya los miembros del equipo técnico de trabajo de la comisión estuvieron el 11 de marzo de visita a Venezuela de allí salió un completo informe sobre el emergencio humanitario complejo que aparecen los venezolanos agravado en su momento que estaban aquí con el colapso eléctrico y otros servicios como el suministro de agua esa visita se dio al contexto de un ambiente de represión por parte del régimen maduro que en su empeño por imponer su versión ajena a la realidad se dio la tarea de maquillar las principales áreas de los centros hospitalarios y dotarlos no sabemos si de forma temporal de medicinas e insumos para hacer ver que no estamos en crisis o que no es tan grave así lo están haciendo ahora incluso se ordenó a los colectivos grupos irregulares que están armados para que agredieran a médicos pacientes y periodistas que intentaron acercarse al equipo de Naciones Unidas como ocurrió en la visita al hospital central de Barquisimeto en marzo pasado el simple hecho de que Maduro haya tenido que recurrir a los colectivos para impedir que quienes padecen más duramente de la crisis humanitaria se acerquen a la misión de la ONU muestra la verdadera y despiadada cara de un régimen para el que las muertes ocasionadas son secundarias y con ellos se mantienen el poder sin embargo con independencia o no de la visita de Bachelet lo cierto es que los esfuerzos del llamado régimen usurpador por enmascarar la dura realidad han trascendido y con ello la certeza de que la crisis humanitaria es responsabilidad de quien la quiere ocultar recuerden el olor a pintura recién puesta en los hospitales en marzo pasado que se está repitiendo ahora no ocultó el hedor de nuestras miserias como bien dice el informe de la ONU acceso a la justicia la pedriata Bachelet ha logrado que dos informes de su oficina referentes a esta visita hayan sido contundentes contra el régimen corrupto y misericordia que gobierna Venezuela la comisionada recibió críticas en el pasado por no pronunciarse contra Maduro y algunos especialmente siguen los opositores le reprochan no denunciar con claridad la situación del país en materia de derechos humanos porque en febrero condenó los episodios violentos vivos en febrero en Venezuela y en sus fronteras con Brasil y Colombia cuando fuerzas al final al presidente Maduro bloquearon el intento de ingreso de ayuda humanitaria organizado por la oposición así que es cierto todo esto que se ha dicho y lo ha presentado ella misma allá en Naciones Unidas debo decir otra cosa amigos aprovechar su visita para presentarle una carta que se la están entregando hoy donde le digo que solicito sus buenos oficios en relación a tomar medidas para evitar que continúen las violaciones graves a los derechos humanos que yo he sufrido como ciudadano venezolano pues fui privado de manera ilegal de mi pasaporte venezolano sin que hasta ahora no lo haya podido recuperar sin haber en mi conta ninguna causa abierta por ningún motivo que me prohíba ejercer el derecho a libre tránsito y desmovilización dentro o fuera de mi país y le cito ahí le doy la explicación como el 24 de agosto de 2018 después de tener un pasaporte renovado por dos años bueno lo había prorrogado el 24 de agosto y resulta que la validez hasta el 2020 bueno me lo quitaron el 6 de septiembre en el aeropuerto Maquetía por orden del presidente Maduro que ha dicho que no me lo va a entregar porque yo molesto demasiado bueno el 6 de septiembre fue esto desde este momento he acudido al SAIME 11 veces en estos 11 meses y nadie me da respuesta que justifique legalmente la retención del pasaporte presenté denuncia ante el ministerio público por los delitos de retención de pasaporte por funcionario público y abuso de autoridad pero después de 8 meses ni siquiera se ha designado un fiscal para que inicie una investigación igualmente he denunciado este hecho ante la defensoría del pueblo sin que tampoco haya recibido respuesta estas circunstancias me impiden trasladarme libremente desde Venezuela hacia afuera y tener un documento de identificación como venezolano al cual tengo derecho según el derecho nacional e internacional todo esto se lo explican a la se lo explican los amigos de la ONG que la van a ver a ella con mi carta porque le explico como tengo 57 años ejerciendo la profesión y bueno lo que les molesta es que sea uno fundador de Run Runes que tenga más de 3 millones de señores en Twitter que tenga programa diario de radio en éxito de FM o que tenga este programa de libertad para poder hablar a través de Bioplay y TV Venezuela entonces le digo que respetuosamente en su visita lleva a cabo las acciones que considera pertinente para hacer cesar las violaciones a mis derechos humanos desde que he sido objeto y pueda disfrutar del libre tránsito mi derecho a la correcta identificación al acceso a la justicia a la libertad de expresión y le agradezco esta petición hecha a través de ONG de la gente de Espacio Público la gente de organizaciones periodísticas y también de 3 de los embajadores que se van a reunir con ella y son miembros de la Unión Europea así que bueno cerramos así amigos este programa por hoy será hasta una próxima oportunidad recuerden los espero y muchísimas gracias por su sintonía un saludo un saludo Gracias por ver el video.